¿Por qué faltan palabras para decirte? ¿Por qué sobran razones para explicarte? ¿Por qué cuento los días de aquí hasta mayo? ¿Por qué pasa la vida y te sigo amando? ¿Por qué tiemblan mis manos cuando las tuyas Me hacen una caricia del contrabando? ¿Por qué tiene sentido por ti la vida? ¿Por qué tanto te quiero? ¿Por qué te extraño? Llegaste tú Y contigo se abrieron de nuevo a la vida Mis cansados brazos Llegaste tú Y se fueron los fríos Se acabaron las penas Y al calor de tus labios Nació el amor Como nunca en la vida De mis treinta años Como nunca en la vida De mis treinta años Porque con nada compro Lo que tú me has dado Pero si de algo sirve Lo que he ganado Sin pensarlo siquiera Todo lo cambio Por compartir la vida Por compartir la vida Junto a tu lado Llegaste tú Y contigo se abrieron De nuevo a la vida Mis cansados brazos Llegaste tú Y se fueron los fríos Se acabaron las penas Y al calor de tus labios Y al calor de tus labios Nació el amor Como nunca en la vida De mis treinta años Como nunca en la vida De mis treinta años Subtitulado por Jnkoil